Señoras y señores, acaba de llegar el monstruo Yo no soy malo, no le hago mal a nadie Yo no soy malo, no le hago mal a nadie Siempre me decías que yo era un monstruo Y yo no soy un monstruo, simplemente te quería Yo no soy un monstruo, simplemente te quería Y a mí no me digas malo, que no le hago mal a nadie Porque me criticas, que pasa contigo Y yo no te hago mal, no la cojas conmigo Yo no te hago mal, yo no soy un monstruo Chuchu Y yo no soy un monstruo, de aquello, y del otro De lo que nunca se dice, pero nunca privado en santo Y yo bebí, y yo tomé, y yo no sé Pero nunca privado en santo Y yo no soy un santo 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 No se si tuve la culpa Yo no soy un monstruo No me digas si Cuando me dejaste que estaba loco Me dio de todo y me dio mareo Casi no lo creo No se si tuve la culpa Yo no se si tuve la culpa Yo no se que tuve la culpa Yo no soy un monstruo No señor, no me digas si Cuando me dejaste que estaba loco No me gusta que me llamen No me gusta que me digan No me gusta que me llamen No me gusta que me digan Yo soy un hombre bueno Mira que soy un hombre bueno Oye que soy un hombre bueno Yo soy un hombre bueno No me gusta que me llamen No me gusta que me digan No me gusta que me llamen No me gusta que me digan Yo soy un hombre bueno Yo soy un hombre bueno Yo soy Ya me tengo que ir Y quedarme en lo que quiero Ya me tengo que ir Y quedarme en lo que quiero Que esto se está poniendo bueno Que esto se está poniendo Bueno que esto se está poniendo Bueno que esto se está poniendo Ahora que esto está bueno Ahora que esto está bueno Ahora que esto está bueno Ya me tengo que ir Y quedarme en lo que quiero Ya me tengo que ir Y quedarme en lo que quiero Que esto se está poniendo Bueno que esto se está poniendo Bueno que esto se está poniendo Bueno que esto se está poniendo Ahora que esto está bueno Ahora que esto está bueno Ahora que esto está bueno Ahora que esto está médico Amigo, te dije que la coco es la coco. Amigo, te dije que la coco es la coco. Amigo, te dije que la coco es la coco.